es así o no es así es así y ya te he dicho lo que ha pasado tú qué dices viejo adiós tú qué opinas hombre está feo me lo ha pedido o no me lo ha pedido hombre para qué te reservas en los webs y conseguí tres claves y ahora nada hombre está feo está feo algo está feo podría haber jugado a la beta a probarla ahora es que quiero me queda una cincuenta minutos hay más luz que me estoy poniendo hasta nerviosa de los leyes nunca está mi cuarto tan iluminado venga hasta luego quiero el pelo de colorines yo también paquetis no te pongas perro que eres más perro uff que eso pensaba que iban a tirar la q pensaba y era uno de ataques me ha asustado más que él la hierba viviendo que no dejen esto aquí pues nada vamos parmeando a tan a gusto madre mía se mete un poco a la base o algo más no hay que ir a mí mira que ha hecho el dimpiado el dimpiado Me aplasta. Entregate a la luz y perdonare. No tengo... Ya decía yo que no tira bala, eh. Me la voy a quitar las marcas con vista. Me he llevado uno ahí. No, 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 no. Ya te va bien el PC, Tori? Sí, 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 sí. Más de lujo, 700 FPS, LOL. Windows hace cosas raras hasta que... Nada más formatearlo, eh. Y lo del antivirus, tío, es que yo es lo que quiero desactivar. Yo soy anti-antivirus. Hola, ¿y esa torreta? Ya, 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 ya. ¡Hala, que lab me ha dado! Que... Me ha detectado directamente la Key al meterle la cuenta de Hotmail que tenía asociada... ¿En el 9 que te digo? ¿En el 9 que te digo? Ajá. Creo que prefiero usuario local. A ver... A ver... Al dar cuenta de... De 1. ¡Ay! Como que los flanse ahí. Flicitado. ¡Yeah! ¡Bostre! ¡Me tiene! ¡Bostre! ¡Me tiene! ¡Bostre! ¡Claro! ¡Claro, GB! ¡Bostre! ¡Claro! Aprender a matar minions. Aprender a matar minions. Se han echado a su coche. He tirado todas las vidas. Uy, no me da cuenta. Vaya. Iba a tirar las trompas, pero como has visto que te ha armado. Se ha tirado. No ha tirado, ¿no? Un poquito. Vuelvo, vuelvo. Lamento. Mana, mana, mana moon, mana moon, mana moon, mana moon, mana moon, mana moon, mana moon. Mana moon, mana moon, mana moon, mana moon. Esa bola. La he visto. La he visto. Esa bola. La he visto. Vamos de nuevo. Estas dos désamhancedas. Estas dos désamhancedas por el autoauto rotas, perco puta. ¡Eh, le traen el otro lado. ¡Ven! ¡El otro lado, ven! Estaba en la hierba. Estaba quedando en la hierba. Estaba quedando en la hierba. Ahora que lo tiro Mira Me faltó Draven Está jugando un poco ahí, eh Sí, sí, sí Espera, hasta que no venga el Kani Pero sí te ha dado, te ha dado el rebote Creo que te han visto Pues sí, tía Te ha dado el rebote Pues no lo he visto, no lo he visto el rebote No lo he visto el rebote Esta, esta, esta Ay, ay, ay Vale, voy a pasar La ha matado la torre Ah, que se hace invisible, ¿quién? Ah, vale Muy bien, ¿qué hace? Madre mía Como ha molado Recordadora del tirón Diz, es un ulti que tires ahí y te llevas a los tres Con un ulti Le pegas a uno de los tres Y haces pum, para ti Y si no se mueren, ya me encargo yo He ganado Bien, soy un ganador Bien, Frank Lucha por tu sueño Con nada Me tiro que ya es tarde para mí Alá, te abuelo Tengo que frenar ¿Y te vas a frenar? No lo sé Yo vivo al límite Bien, primera victoria del día Bien Hostia, como sabes ¿Pero qué haces ahí? Hostia, me estoy poniendo nerviosa Aguaí, matad a la BF Estaba en tres segundos para mi ulti Si no me la tiro y mueren Se han matado a ellos Si tú los matas, yo seguiré excavando Los exploto Estaba en tres segundos para mi ulti Estaba en tres segundos para mi ulti Si no me la tiro y mueren Se han matado a todos ahí Si tú los matas, yo seguiré excavando Claro, es que no respeta ahí ¡HOLO! ¡Qué bueno! Ah, me ha tirado una bola, ¿no? Pero mejor empay Está por lejos, tío, de loco ¡Ah, no, le he tirado! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Me os enseñó? ¿Qué tal? Tengo que tirar más la ulti Las botas, tías A tomar por culo Uy, como lo ha dejado de la osca ¡Hala, señores! ¡Hasta luego! ¡Hala! Está solo ¡Hala, señores! ¿En serio, tío? ¡Pira! ¡Ah! ¡Me muero! ¿En serio, tío? ¡Mira! ¡No! ¡Les doy toda la torreta! ¡Soy inútil! ¡Ah! ¡La que me queda danglada! ¡Oh! ¡Este hijo de puta! ¡No! ¡Vale, sí! ¡Recaudadora! ¡Eres a Recaudadora! ¡Eres a Recaudadora recordando bien ahí! ¡Eres a Recaudadora! ¡Qué tal! ¡Información! ¡Por la ciencia! ¡Está en el chino medio! ¡Mira! ¡Qué tal! ¿Qué? Joder, tío Lo curo, curo muy poco y gasto mucho maná No me cure, no me cure Bueno, eso era mucho mejor Ahí está, mira, mira Eh, hola, ¿qué he hecho? Vale, pues muy bien La voy a girarme Guay ¿Me veis algún hacha girando? Porque yo no, ah, vale ¿Está tonta? No sé No, yo me ha sacado Pero mi ulti, cuanto menos vida tengo, más vida quito, ¿no? Sí Vamos Pues nada, yo sí me juro más No veo mis hachas girar ¡Hala, no han muerto! ¿Por qué no se ven? ¿Lo otro lo hacéis girar? No ¿Y ahora? Ahora sí ¡Eh! ¡Qué asquerosa, oye! ¡Toma! Recaudadora ¿Curamiento, curamiento? Esto Esto es muy bien Ahora tira usted Ah, ya, ya Bueno, ya vamos a tirar el destello ¡Ah, la mía coxina! ¡Qué hijo de la puta! Me has tenido algo Me faltaba medio segundo para limpiar No, no puedo ¿Y ese? ¡No puedo! ¡Buah, tío! No puedo Yo no soy de menos que poner esta vez Por eso no lo he dicho que me la agradezco Eh... No va a coger ninguna ¡Cose esta! Bueno Mala suerte ¿Como están comiendo una? Con suerte Ah, vale, pero se cura No No ¡Muele! ¡Que buena es! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Mala! ¡Pírala! ¡Dame, acuéntate! Tonto ¡ye, llorando! Como todo la m cruda Es un buen Enrón O, cuando él ha estado rotando Hay que acelerar O, que ahí No, no No, no No, no ¡Me ha recaudado, hola! Vale, vale ¿Cómo me ha caído? ¿Me ha recaudado? Pues me ha recaudado, a ver ¿Qué voy a hacer? ¡Uf! Casi me suicido Adiós ¡Hala! ¡Nos vemos! ¿Dónde está ahora? ¡Qué vergüenza de ojo! ¡Mierda! ¡Uy! Ha tirado mal la ulti ¡Uah! ¡Uah! Roto ¡Au! ¡Fia! ¡Au! Es que ahora ha roto el micro Lo de una gracia Se le vuelve a cortar otra vez ¡Uf! ¡Pifid! Le ha tirado para el ma... Es para que te cubres Y ojo, pero ya no Recúrate en este y luego en la otra Porque ahora coge el micro ¡Papá! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡No! No ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No quiere coger a mí! ¡Que soy un eslabón débil! ¡Está ahí está! ¡Está ahí está, la pena! Me tiré ulti, el Gimer. ¡Hala! Será caudo. Ya me he tirado ahí con todo, tío. Alguien me corre un poco... Ya no. Yo no traigo, lo tengo para. Nada, 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 nada. ¿Qué te he bucurado poco a poco? No me dejas jugarme ni... Pero con 5%, ¿no? ¿Qué? ¿Si estás? No, no estoy al máximo. Mira qué cerdo eres. Venga, espera, espera. ¿Por qué te pones ese modo lento? ¿Por qué te pones el...? No, 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 no. No, no, no. Es buenísimo. No, no. Es bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Sí. No, no. No, no. A ver, Forzone tiene cara de ulti, ¿eh? Mm. Uff, casi la lío. Esto solo gasto mana para curar, viejo. Me estoy atacando y haciendo nada. ¿Para qué curarlo? ¿Qué haces ahí? Uff, no fue, mira. Vein, 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 vein. Se acabó, se acabó. No has hecho nada, he estado stuneado. No sé, ¿quién lo has stuneado, tío? Tú me tiras con el destello para la ulti y mi ulti. La ulti de Casio. Pero es que no me ha dado ni... Unos a unos, otros a otros. Porque si tira la ulti Gamer, tiene que separar. Aunque no tiene que tirar nada. Vale. 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 Ha, 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 ha. Leíbe. 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 Leíbe.